Hola gente de Youtube, aquí estamos con otro video. En este caso iremos por busca de roble xdxd así modificamos nuestra base, sin más vuelta empecemos. En esta ocasión, nos iremos a la zona arboleda de roble, porque ayer me saquearon la base y me rompieron varios muros xdxdxd, pero no me robaron nada esos hijos de su mala madre, pero bueno, quería decirles que si todavía no te has suscrito, suscríbete que no te cuesta nada y activa la campanita xd. Llegamos, ok empecemos a farmear xdxd. ¡Suscríbete al canal! En el video anterior, una suscriptora, me contó que descargó el juego y me pidió un video, que sea sobre farmear en zonas, cuando recién empiezas a jugar, y bueno si el público quiere ese video yo con gusto lo hago para ayudarles xdxd. ¡Suscríbete al canal! Recuerden venirse con una ropa más o menos resistente en este caso yo me traje una SWAT, una M16, y un machete, en la moto tengo más armas pero creo que con estas dos nos vendrá bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!